Momentos de profundo dolor se vivieron en las últimas horas en el servicio médico legal de nuestra ciudad luego que ingresaron los cadáveres de las personas fallecidas en la tragedia de Talagante hecho ocurrido en el kilómetro 45 de la autopista del Sol, sector Santa Adriana de la comuna Talagantina hasta el servicio médico legal, ubicado a un costado del cementerio municipal de nuestra ciudad y enclavado en la población doctor Fernández, fueron llegando familiares y amigos de los fallecidos principalmente del puerto de San Antonio fueron momentos complejos los que se vivieron en las afueras de dicho recinto que en algún instante no dio abasto considerando que la infraestructura del mismo es pequeña, más aún teniendo en cuenta la envergadura y la cantidad de personas fallecidas que debían ser periciadas por los profesionales del servicio médico legal apoyando la presencia de los familiares y amigos de las personas fallecidas y que se encontraban en el entorno del edificio del servicio médico legal se hizo presente personal de la Cruz Roja que les proporcionó permanentemente ayuda y auxilio como también personal de carabineros de nuestra ciudad de Melipilla los que permanentemente estuvieron resguardando el orden y que todo transcurriera con absoluta normalidad tras varias horas de espera a eso de las 20 horas del martes recién pasado recién comenzaron a salir los cuerpos de las personas fallecidas en la tragedia de Talagante allí tomaron rumbo prácticamente todos hacia la quinta región del país donde en las últimas horas han sido sepultados el alcalde de San Antonio Omar Vera debió referirse además al deceso de su hermana aun cuando lo hizo en forma escueta y si solidarizando con las familias que lo están pasando mal frente a esta situación dolorosa vivida producto de este choque de un vehículo de la empresa turbus con un camión de la empresa de huevos yemita junto con brindar la atención con nuestros equipos a las familias en forma coordinada por supuesto también con los otros servicios de emergencia y las autoridades de gobierno interior hemos dispuesto todos los elementos necesarios para poder sobrellevar esta situación ¿Alcalde qué es respecto a los tres días de duelo? Dentro de este mismo contexto y siendo para San Antonio una tragedia que nos enluta hemos dispuesto mediante un decreto municipal tres días de duelo para la comuna de San Antonio y donde también el gobernador provincial se ha sumado para decretar en la provincia también tres días de duelo Yo quiero transmitirle a las familias de las personas que han fallecido nuestro sentimiento de pesar, nuestra mayor energía, nuestro cariño en estos momentos difíciles que están viviendo y llevarles a salir adelante porque en definitiva la vida continúa y también transmitirle mucha fuerza y energía a las familias que tienen familiares en distintos centros hospitalarios Es lamentable, la vida nos depara cosas difíciles pero la vida continúa y el municipio de San Antonio está ahí junto a la gente para ayudarles a superar este difícil trance Y aparte de toda esta gestión que usted ha hecho como alcalde de la municipalidad ¿Cómo está viviendo usted este momento tan duro cuando un familiar se involucraron en este accidente? Es difícil, pero yo no quisiera referirme en el tema personal porque es un tema personal de nuestra familia y decirle, no es cierto, a la familia de San Antonio que estamos junto a ellos Pero no todo estaba dicho respecto de lo que era la entrega de los cuerpos de las personas que fallecieron en esta tragedia ocurrida en el kilómetro 45 del sector Santa Adriana en la comuna de Talagante, en la autopista del Sol En horas de este día miércoles fueron entregados a sus familiares los cuerpos de los conductores tanto del bus como del camión de la empresa Huevos Yemita En el lugar se vivieron nuevamente momentos de profunda congoja a la espera de la recepción de los cuerpos El servicio médico legal en un tiempo récord pudo periciar a cada una de las personas fallecidas bajo las órdenes del personal especializado del registro civil y de la propia fiscalía regional El cuñado del conductor del camión y pastor evangélico además en la comuna de Isla de Maipo entregó su testimonio de las horas y los momentos que ha vivido la familia como también la comunidad isleña Desde ya yo le agradezco a estos medios, en cierta forma lo han ayudado a ustedes ya que a través del país nosotros tenemos esta iglesia de Pentecostal Nazaret y a través de sus medios algunos pastores se han comunicado con nosotros y han sabido las noticias que es un miembro de nuestra iglesia ¿Cómo era él? Él mire, bueno siempre uno a veces puede usar una palabra cliché pero él era un buen hombre, era un muy buen padre de familia era cristiano, de hecho todos los domingos se congregaba en nuestra iglesia él cada mañana al conducir su camión oraba al señor era una persona muy buena, si usted puede ir al lugar donde él vivía yo pienso que ningún vecino le decía que era una persona mala era un hombre muy tranquilo, muy tranquilo, muy querido especialmente por nuestra comunidad cristiana ¿Es camionero de toda la vida? Sí, llevaba mucho más de 20 años manejando camiones era su pasión igual también como chofer En tanto, la gobernadora provincial de Melipilla, Paula Gárate entregó las felicitaciones al personal del servicio médico legal de nuestra ciudad por el tiempo utilizado para hacer entrega de los cuerpos a los deudos de las personas fallecidas en esta tragedia Así también entregó los antecedentes finales del trámite realizado en el transcurso de este miércoles en el servicio médico legal de nuestra ciudad Se ha terminado la última de las autopsias en breves momentos más se va a entregar el fallecido a sus familiares para que inicie el proceso de sepultación y hemos concluido ya con toda la labor del servicio médico legal de Melipilla ¿Qué arrojarían esos resultados? Son resultados reservados que van a la fiscalía, al ministerio público y el único dato extraordinario es que el fallecido no se puede reconocer así que la familia va a tener que, digamos, inscribir su defunción y retirar el cuerpo a Isla de May ¿Cómo, perdón? ¿Cómo es esa parte? No hay reconocimiento, digamos, visual ¿Ya? Ya ¿Y pero no es necesario hacer ADN? No, no es necesario Están las huellas de cadactilares que es el procedimiento que se ha usado en esta oportunidad ¿Usted puede hablar con los familiares de la víctima? Sí, claro Hemos estado en contacto con todos y la verdad que hay que un poquito respetar su duelo y este es el último proceso administrativo que les queda y ahora ya se retiran hacia su funeral ¿Se pudo saber si don José Luis sufrió algún paro cardiorrespiratorio? No, no hay informe preliminar y todos los antecedentes van a ser remitidos a la Fiscalía Local de Talagalte Bueno, como gobernadora de Melvía esto ha sido un golpe muy duro para nuestra ciudad ¿Qué puede decir al respecto? Sí, pero fíjate felicitar a los funcionarios que se han portado de la mejor manera este es un servicio médico legal muy pequeñito pero que ha sabido sortear en menos de 24 horas una emergencia enorme y una tragedia de proporciones mayores En las últimas horas la Mutual de Seguridad emitió un nuevo informe para detallar el estado de salud en que se encuentran 5 personas que fueron internadas en el recinto luego de resultar con heridas de diversa consideración en el choque frontal de este bus de la empresa Turbus y un camión en la Autopista del Sol Según lo comunicado por el doctor Miguel Ángel Machese solo Luis Andrés Vidal Durán de 26 años se mantiene con riesgo vital puesto que presenta politraumatismos con TEC y trauma de tórax con el objetivo de estabilizarlo fue sometido a varios procedimientos quirúrgicos El joven está hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI al igual que Carla Alarcón Quinteros de 30 años quien resultó con politraumatismos que comprometieron varios de sus sistemas aunque en las últimas horas ha sido reportada como parte de los pacientes con riesgo de perder la vida el doctor Machese indicó que en estos momentos su condición es grave pero con bajo riesgo vital en la misma situación se encuentra Juan Francisco Ugarte Farías de 41 años quien presenta politraumatismos con TEC y traumatismo de tórax en tanto Sandra Jenny Olivares Abarca de 39 años permanece en la UCI estable y sin riesgo vital y en el médico quirúrgico se mantiene María Fernanda Contreras Belmar de 36 años quien sufrió lesiones menores exámenes de largas